Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo una nueva píldora pitónica, pero además una píldora pitónica que podrías perfectamente verla mientras no sé decirte en qué estado bucólico o en qué estado metamórfico deberías de encontrarte. Porque te voy a hablar de clases abstractas, interfaces y polimorfismo. Ahí es nada. Antes de nada, lo primero y principal, quédate simplemente con la copla, quédate un poco de los conceptos. Porque ya te digo que en la píldora pitónica anterior ya estuvimos hablando un poco de lo que era la parte de objetos, de la parte de clases. Viste que era algo que realmente tenía mucha potencia, pero de ahí a lo que te encuentras hoy, probablemente esto de las clases abstractas, las interfaces y el polimorfismo no lo utilices, por lo menos a priori. A lo mejor dentro de un tiempo, dentro de unas semanas o dentro de unos meses, depende del aprovechamiento que hagas de Python, pues sí que llegas a utilizarlo, pero así de buenas a primeras. Ya te digo que no. Sin embargo, en otros lenguajes de programación, por ejemplo en Java o en CSARP, pues sí que lo he estado utilizando. Bueno, lo utilicé en su momento, luego ya abandoné estos lenguajes de programación o por lo menos, bueno, Java lo sigo utilizando a diario, pero lo que es CSARP sí que dejé de utilizarlo hace bastante tiempo. Sea como fuere, quiero decir, en esos lenguajes de programación Python sí que utilizaba tanto las clases abstractas como los interfaces, porque son herramientas muy potentes que te permiten por lo menos centrar el tiro. En Python, así a primeras, yo te diría que lo he utilizado en muy pocas ocasiones o muy poco, pero tienes que tenerlo, tienes que saber que existe. Y lo primero y principal, y lo que más te va a llamar la atención, es que las clases abstractas no vienen ya definidas por sí en el lenguaje, sino que te tienes que traer un módulo, te tienes que importar un módulo para poder utilizarla. Así que no me lío más y vamos a empezar con la primera clase abstracta. Así que voy a crear bim.ejemplo.py. Aquí lo tenemos. Voy a borrar como de costumbre esto y vamos a crear nuestra clase. Entonces, para eso hay que traer un módulo que se llama abc. ¿Qué es este módulo abc? Pues ya lo estás viendo ahí, abstract base classes, que es básicamente lo necesario para montarte una clase abstracta. Entonces, la clase abstracta va a ser abstracto, por ejemplo, metaclass igual a abc.abcmeta. Esto va así, dos puntos. Y ahora pues vamos a crear un método abstracto, que es abc.abstract method, def, método abstracto, self. Y simplemente vamos a utilizar pass, porque dentro de ese método abstracto no vamos a escribir nada más. Entonces, esta clase no lo podemos utilizar. Sin embargo, vamos a crear una clase concreta, clase concreta, que hereda de la clase abstracta, 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 le voy a cambiar el nombre, clase abstracta. Y dentro de esa clase abstracta vamos a método, a concretar el método abstracto. Retour, método abstracto, abstracto, método concreto. Mejor concreto. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora si hacemos in name igual a name, ya me pasa de listo, como de costumbre. if main. Y ahora pues nada, podemos hacer concreto, concreta, igual a concreta. Y ahora pues simplemente hacemos un print, concreta, concreta, punto método abstracto. Y ya está, ahora si lo ejecutamos, pues nada, imprime lo de método abstracto. ¿Qué es lo que sucede si intentamos instanciar, si intentamos iniciar abstracta, igual a abstracta? Y además hacemos print abstracta, punto método abstracto. Ya ves aquí que nos está alojando un error, can instance abstract class abstracta. Vamos a ejecutarlo y ya ves lo que nos dice. No se puede instanciar la clase abstracta con el método abstracto y además no se puede utilizar el método abstracto. O sea que simplemente significa pues esto. Ahora, ya has visto un poco el objetivo de esto. El objetivo de esto es que todas las clases que hereden de esta clase abstracta van a tener este método abstracto. Incluso lo que puedes hacer es definir que el método abstracto, en el caso de que se utilice sin haberlo, como se dice, sin haberlo definido, sin haber definido su contenido, te arroje un error. Este es el primer caso. Lo que son las clases abstractas. Ya te digo, has visto un poco el objetivo del mismo. Las clases, ¿cómo se llama? Las interfaces, una interfaz no es más que más o menos lo mismo, lo mismo que una clase abstracta. Bueno, en la clase abstracta sí que podemos tener, podríamos hacer lo siguiente. Dev método concreto. Retur hola. Ahora, si lo ejecutamos de nuevo, Python, habíamos dicho que era ejemplo, nos dice que no lo podemos instanciar con un método que está sin definir. Aquí me pasa de listo. ¿Ves? Aquí sí que me deja. O sea, si te has dado cuenta aquí, la diferencia entre un método y el otro es que simplemente sí, este no lo tengo definido. Pero, o sea, quiero decir, no puedo instanciar una clase abstracta si tiene un método abstracto sin definir. Abstract. ¿Vale? Esto sería la parte del método abstracto. Luego, sobre las interfaces, pues tendríamos más o menos lo mismo. Por ejemplo, podríamos definir una interfaz que fuera vehículo. Vehículo. Con su clase abstracta. Abstract. Eso es. Abstract. Ahora no me salía. Method. Que sea encender. Y otro método abstracto. Que sea apagar. Y los dos. Pass. 2J. ¿Vale? Ya tenemos nuestro vehículo. Ahora podemos hacer una clase coche que hereda de nuestra clase vehículo. Y donde sea def encender self. Retour. Bueno, o que imprima coche en marcha. Aquí me he pasado y listo. Y def. Voy a definir solamente una de las dos. Def encender. Aquí lo tendríamos. Y ahora otra clase. Que fuera moto. Y aquí sería moto en marcha. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos hacer moto esto así. ¿Vale? Y ahora simplemente es coche. Y ahora distanciamos coche. Y moto. Y instanciamos moto. Ya tenemos nuestra clase. Nuestra interfaz. Donde tiene, en este caso solamente definido. Aquí me pasa de listo. Este es rt. Vale. Ahora sí. Y ahora simplemente tengo que hacer coche.encender. Y moto.encender. Y moto.encender. Y ahora ejecutamos. Ahora sí. Digo que no salía. Vale. Vale. Coche en marcha y moto en marcha. Si te das cuenta, al final esto es una clase abstracta. No hay tanta diferencia como en otros lenguajes de programación entre lo que son las interfaces y las clases abstractas. Pero ya te digo que esto es simplemente para que te hagas una idea. Lo importante es que te des cuenta que aquí hemos definido una clase abstracta de la cual vamos a partir como o vamos a utilizar de punto de partida. ¿Y cuál es ese punto de partida? Pues vamos a definir todos los métodos que esa clase necesita. Bueno, pues ya tenemos esta primera parte. Y ahora la siguiente parte es la parte del polimorfismo. ¿Y qué es el polimorfismo? Pues el polimorfismo lo que hace es que distintas clases tengan el mismo método. Por ejemplo, en nuestro caso podríamos definir una clase superficie. Con un método que sea área. ¿Vale? Y ahora definimos una primera clase que sea cuadrado. Que hereda de la clase superficie. Aquí, vale, superficie. Uy, superficie. Y que tenga un método init que sea lado. Por ejemplo. Igual a lado. ¿Vale? Y ahora aquí definiríamos la clase área. Y lo que nos va a devolver es return self.lado por self.lado. Y ahora podríamos definir otra segunda clase. Que sería la clase, por ejemplo, rectángulo. Que también heredará de la clase superficie. donde tendremos el método init que nos diría ancho por largo self.ancho igual a ancho y self.largo igual a largo y ahora tendríamos la método área que nos devolvería el ancho por largo. ¿Qué es el superficie? Ahora sí. ¿Qué es el polimorfismo? Pues bueno, básicamente va a ser lo que vas a ver a continuación. Ahora lo que vamos a hacer es definir un cuadrado que le vamos a llamar c igual a cuadrado de 10 y un rectángulo que va a tener por ejemplo 5x5 Uy, aquí me pasa de listo. Rectángulo. Vale. Y ahora el polimorfismo lo que nos dice es que tenemos c el área que lo vamos a imprimir madre mía no ha acertado ni una rectángulo y el print del rectángulo pues ahí lo tienes siendo dos métodos completamente dos clases completamente distintas tienen la característica de que ambas clases tienen un mismo método esto es lo que se llama polimorfismo es decir para lo mismo hemos sobrecargado las posibilidades de cada uno y se pueden hacer muchas cosas más y muchas cosas más interesantes pero nos vamos a quedar aquí porque ya te digo que el vídeo de hoy es un poco complejo sobre todo si no has visto nunca nada referente al tema de las clases objetos llegar al polimorfismo las interfaces y todo este tipo de cosas puede ser un poco duro así que nada lo dejamos por aquí y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!